¡Adiós! 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 De brazos de cabecera, a los que están dormiendo De brazos de cabecera, que en el sueño me decían Tu yo soy hasta que muera, que en el sueño me decían Tu yo soy hasta que muera Lo sueño que yo tenía, todo era para sacar Lo sueño que yo tenía, todo era para sacar Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da En ese mismo momento, yo me quedé sentando En ese mismo momento, yo me quedé sentando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Que solo era un sueño, que me estaba engañando Lo sueño que yo tenía, todo era para sacar Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da Y al no tenerte a mi lado, ay que pena que me da El verdeira y su Emmy, el estudio de Bellavista De noche yo sueño, que duerme en su peligro Pero me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso, que me hace luchar Cuando yo me duermo, me pongo a llorar De noche yo sueño, que duerme en su peligro Pero me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso, que me hace luchar Cuando yo me duermo, me pongo a llorar De noche yo sueño, que duerme en su peligro Pero me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso, que me hace luchar Cuando yo me duermo, que me hace luchar De noche yo sueño, que duerme en su peligro Pero me despierto, no tengo tu abrigo Sueño mentiroso, que me hace luchar Cuando me despierto, me pongo a llorar Los San Juaneritos del Norte para ti, Perú ¡Eso! ¡Básalo! ¡Báilalo! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Báilalo! 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 Gracias por ver el video